Y vuelves a parecerte, no hay culpables y ya es tarde Solo esperas que pase la oscuridad Cierco, balcón, tan extraño Te desvaneces y vuelves a parecerte No hay culpables y ya es tarde Solo esperas que pase la oscuridad Solo esperas que pase la oscuridad Solo esperas que pase la oscuridad